¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenos días. Vale, buenos días. Sí, es que mi internet está regular. Me demoré muchísimo en que entrara el Zoom, ¿no? Está un poquito complicado. Pero bueno, me avisan si me dejan de escuchar, ¿ok? Voy a detener mejor el video para que sea un poco más ágil este computador. Bueno, y la conexión. Bueno, tenemos 27. Estudiantes. Espero que ya estén en forma, trabajando en las demás asignaturas. ¿Me pueden contar cómo les fue la semana pasada? ¿Sí tuvieron? ¿Encuentro con todos? ¿Y todas las profes? Sí, profe. Vale. Bueno, antes de empezar, yo quisiera que miremos las fechas. Les voy a compartir pantalla. Para que miremos las fechas de las actividades evaluativas. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? ¿Sí pueden ver? Todavía no. Ya, profe. ¿Listo? A ver, aumentémosle un poquito. Está lento mi computador. No sé qué le pasa. Bueno, pero ahí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Sí se mira bien. Vale, bueno. Entonces, habíamos acordado que teníamos cuatro actividades evaluativas. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Bueno, el día de hoy y el día de mañana vamos a terminar esta mirada panorámica de la clasificación. Y el día de mañana especialmente vamos a usar ese tiempo de los dos grupos, pues el grupo que tienen la mañana y el grupo de la tarde, para que hagamos un ejercicio práctico de hacer una clave. Con unas plantas que voy a tener acá, como hacíamos laboratorio el semestre pasado, así. Entonces, juntos vamos a hacer una clave taxonómica para que ustedes tengan ya el conocimiento teórico y práctico de cómo elaborar una clave, ¿ok? Y también vamos a hacer el ejercicio de cómo hacer búsquedas en plataformas, en plataformas digitales, ¿sí? En el barrios virtuales, en bases de datos. Vamos a hacer ese ejercicio mañana. Y yo les propongo que el taller que ustedes me van a entregar, que van a hacer en grupo, de analizar 10 especies nativas, o sea, 10 plantas que tengan ustedes a su alcance. Lo dejemos para el 15 de septiembre, es decir, para revisarlo la próxima semana, ¿sí? Entonces, ustedes tienen para ese taller, que es en grupo, tendrían ocho días para hacer el ejercicio ya práctico. Tendríamos luego la exposición, el seminario, como yo mañana les explico dónde ingresar para buscar la información. Ustedes ya empiezan a trabajar en sus grupos, que mañana les informo qué tema les corresponde, qué clado. Y esas exposiciones las empezaríamos en 15 días. Ahí sorteamos, pues, la asignación de los grupos, a ver a quiénes les tocaría de primeros y así, secuencialmente. Y empezamos la próxima semana. Yo aquí solamente puse las fechas de los miércoles, pero incluyen martes y miércoles, bueno. Entonces, tendríamos tres semanas para esas exposiciones, porque es bastante amplio, pues. Y vamos haciendo retroalimentación en las exposiciones. Vamos con calma, analizando todos esos clavos de las angiospermas. Luego, el estudio de caso, que ya es que ustedes estudian plantas de su contexto, de los lugares donde tienen ustedes acceso, plantas frescas, con una clave que yo les voy a explicar más adelante. Porque como nos vamos a ver, pues, martes y miércoles siempre, entonces, a medida que vamos avanzando en las exposiciones, sacamos unos tiempos intermedios para ir explicando cómo usar una clave que les voy a compartir, que es general, que es la de Gentry, para que ustedes, usando esa clave, lleguen a reconocer la familia de las plantas que están allá en su estudio de casa, en su localidad, ¿sí? Y una vez tenemos las familias, vamos a hacer uso de unas claves a nivel de familia y de los cervarios virtuales. Ya les voy a explicar cómo buscar, con búsqueda especializada, ¿listo? Y este estudio de caso, ustedes tendrían un mes para hacerlo. Bueno, como eso es más lento, el uso de las claves es un poco, toma más tiempo, la investigación en las bases de datos digitales también toma tiempo, entonces, para eso vamos a dar un mes, ¿ok? Entonces, desde el 6 de octubre, que confío en que vamos a terminar las exposiciones, empiezan a hacer todo su trabajo de campo, su estudio de caso, y ese trabajo hay que entregarlo el 10 de noviembre. Bueno, como ustedes saben, el semestre se termina el 19. Entonces, la última actividad evaluativa sería el examen escrito, que sería el 17 de noviembre. Bueno, y por favor, díganme qué les parecen esas fechas, cómo las ven. Traté de dejarlo bien laxo, bien amplio, pues, digamos, para que tengan ustedes el tiempo suficiente y para que reserven, pues, también sus fechas en función de los demás compromisos que tienen con las otras asignaturas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, espero que todos opinen y que recordemos, ¿no? Entonces, el taller que se entrega en ocho días va a ser un ejercicio parecido al que haremos mañana. Entonces, es importante que mañana estén en el horario que les corresponda, ¿no? Entonces, este taller es en grupo. El seminario, que sería la investigación que ustedes van a hacer en internet y la exposición de un clavo de angiospermas cada grupo, sería también en grupo, pues, ¿no es cierto? El estudio de caso también es en grupo y la evaluación descrita es individual. Por favor, confirmenme si ya todos llenaron la información en el Excel que compartió Javier Andrés sobre los grupos de trabajo para poderles asignar el clavo mañana. Profe, yo creo que no he llenado esa información. Yo tampoco, profe. ¿Será que la podemos llenar hasta hoy? Sí, por favor, entonces, demos último plazo hoy y yo mañana descargo ese Excel. ¿Listo? Entonces, avisen al resto en el grupo que quien no ha llenado la información en el Excel que compartió Javier Andrés, que por favor lo haga para yo mañana descargar ya ese Excel. Y trabajar en función de eso, ¿vale? ¿Me ayudan a informar eso en el grupo? Profe, disculpe. Sería tan amable el encargado del grupo de WhatsApp enviar el link para unirse porque yo no estoy en ese grupo. Bueno, ¿quién está en este momento de administrador o administradora? ¿Está aquí la persona encargada o es Javier Andrés? ¿Hola? ¿Me escuchan? Es Javier Botina, profe, el administrador del grupo de Taxo. Por factores, alguien escríbale. Ajá, díganme. Pero el Javier dijo que iba a cancelar la asignatura. Claro, eso fue lo que yo les mencioné a ustedes en la anterior clase, que él también me dijo eso a mí, pero que él no deja de ser el representante, sino que no va a mirar esa asignatura. Entonces, yo les sugería, si se acuerdan, que ustedes nombren a una persona representante de la asignatura, porque si él no va a estar en las clases y hay algo que necesitemos comunicar o algo que necesitemos concertar, entonces va a estar difícil, ¿cierto? Entonces, yo les sugería que solamente para la asignatura, alguien por favor colabore como líder, ¿sí? Estar pendiente de las informaciones y si tenemos que discutir algo, concertar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, sí te escucho, cuenta. Yo les decía que yo, como les estaba colaborando en otras asignaturas, que si les colaboro, pues también en esta, si quieren los compañeros. ¿Recuérdame tu nombre? Nicolás Sánchez, profe. Pues los demás, digan por favor. Sí, profe, está en otras asignaturas. Profesiva. Listo, entonces, Nicolás, yo me comunico contigo, si me puedes, por favor, enviar un WhatsApp, escribir, y ahí yo me comunico contigo cuando haya que entregar alguna información al grupo de botánica o algo, ¿vale? Profesiva. Profesiva, ahorita le mando aquí al chat mi número y pues se me... Vale, a ver, miremos. Bueno, ahí me escribes porque no llega todavía, ¿no? Listo, bueno, entonces esas fechas, por favor, tenganlas en cuenta, ¿vale? Tengan en cuenta esas fechas para... Tengan en cuenta esas fechas para que, pues cuando vayan con otros profes a concertar exámenes y entregas, pues para que ojalá en el mismo día no tengan varias cosas, ¿no? Y como les digo, pues, de aquí en adelante usaremos, pues, el tiempo de la clase y el tiempo también de laboratorio para ir avanzando en estas actividades, ¿no? A ver, tres, diez, cinco, veinticuatro, nueve, siete, cero, seis, vale. Muchas gracias, Nicolás. Listo, bueno, entonces vamos a continuar haciendo, como les decía, esa mirada... Ah, bueno, paréntesis, si me puedes, Nicolás, por favor, te pido hacer acuerdo cuando ya estemos como despidiéndonos, que les muestre la carta que me mandó la Secretaría de Ambiente sobre un proyecto en el que algunos de ustedes están conmigo, ¿vale? Me hacen de acuerdo porque a veces se me pasa y la otra semana se me olvidó mostrarles. Bueno, entonces vamos a hacer entonces esa panorámica, esa mirada general de cómo están clasificadas las plantas de acuerdo con este sistema de clasificación filogenético moderno que hablábamos, pues, la semana pasada que se llama APG, ahora ya, pues, APG4, que es la última versión impresa y con los cambios, pues, que continuarán sucediendo. Seguramente, en la medida en que cada vez vamos teniendo más información, se encuentran más fósiles, se analizan más elementos, pues, ya también de los genes de las plantas, ¿no? Vamos a ver primero cómo están organizadas a nivel general las gimnospermas para luego darle paso a las angiospermas que nos interesan, pues, por el resto del semestre, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan, mirábamos la semana pasada ejemplos de estos cladogramas que se convirtieron, pues, en la herramienta de mayor uso por los taxónomos, por los especialistas en taxonomía y en sistemática, para explicar cómo se organizan hoy en día las plantas, qué relaciones de parentesco tienen y, por lo tanto, estos cladogramas o estos árboles reflejan también, pues, la evolución, ¿no? La historia evolutiva de esas plantas. Bueno, veíamos que hay un gran grupo que se llaman las plantas leñosas y dentro de ese grupo hay algunas que ya se extinguieron, que eran como el paso, digamos así, a la aparición de la semilla. Luego, entonces, aparecen ya las semillas en las plantas leñosas y conforman este gran grupo que se llaman espermatofitas justamente por la presencia de las semillas, ¿no? Y después, entonces, vemos que no todas las plantas con semillas son iguales. Estas plantas con semillas las agrupamos en dos grandes grupos que son, por un lado, las himnospermas, que vamos a ver ahorita, que tienen semillas desnudas, y, por otro lado, las angiospermas que aparecen después, más adelante en la evolución, que son aquellas que ya, además de presentar semillas, van a proteger esas semillas, ¿sí? Van a tener una estructura que se llama flor, donde los óvulos están protegidos en el ovario y luego, pues, esos óvulos, luego de la polinización ocurre la fecundación o fertilización y se convierten en semillas y van a estar protegidas por el fruto, ¿no? Bueno. Las himnospermas, entonces, son este grupo de árboles, generalmente, ¿no?, de plantas leñosas que comparten una característica muy general que es la presencia de hojas simples. Por supuesto, hay una excepción, no siempre las reglas se cumplen completamente, entonces hay una excepción, y hay un grupo de gimnospermas que tienen hojas compuestas que son las cícadas, ya vamos a ver. Pero del resto, las demás gimnospermas van a tener hojas simples, ¿sí? Y van a tener esta característica, incluidas, pues, todas las cícadas, por supuesto, de tener semillas desnudas, de mantener, digamos, sus óvulos y luego sus semillas en unas escamas o bulíferas, en unas estructuras que se llaman cornos o estróbilos, que la mayoría de ellos, pues, las presentan, ¿no? A grandes rasgos, entonces, las gimnospermas, ¿quiénes son? Las cícadas, que nosotros tenemos representantes acá en los trópicos y en Colombia, hay especies muy importantes. El gingo biloba, que este es un grupo, miren, que tiene una sola especie, que es considerada también, al igual que la cícada, es un fósil viviente. Y tenemos otro grupo grande que abarca el resto de las gimnospermas que se llaman las coníferas. Este nombre coníferas, como veremos, pues, tiene que ver con esa presencia de conos o de estróbilos, donde van a contener sus óvulos, el polen y también las semillas, ¿no? ¿Quiénes son las coníferas? Tenemos los pinos, las genetales y las cupres ópsidas. Quienes están aquí en este grupo de las genetales, es un grupo muy antiguo con plantas bastante particulares, donde está efedra, huelswitquia y genetum, ¿no? Y en cupres ópsida ya hay plantas que son un poco más como se diría, más conocidas, al igual que los pinos, para nosotros, ¿sí? Los spinnace y cupres ópsida son más cercanas. Ahí tenemos las araucarias, el pino colombiano, por ejemplo, el podocarpace. Tenemos también el ciprés de la familia cupresace. Algunos representantes de la familia taxace, pues, en América, importantes. y otros extraños que son filocladace y ciadopitiace. ¿Sí? Estos son un poco más pequeños, grupos más pequeños y como un poco comunes. ¿Sí? Acá en español, pues, díjamoslo así, nuevamente, todas las gimnospermas y el gran grupo de las coníferas, que es como el de mayor importancia a nivel comercial y económico, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho entonces los caracteres que comparten las gimnospermas es la presencia de las semillas desnudas que van a estar contenidas por lo general en estos, en estas escamas o en estas hojas modificadas que conforman los conos o estróbilos que en general se les denomina esporófilos, a cada una de estas hojitas que va a contener estas estructuras como polen o los óvulos y posteriormente los óvulos se convierten en semillas, ¿no? También, como sabemos, las gimnospermas pues son plantas leñosas, algunos árboles muy, muy grandes y llegan a tener esos tamaños tan grandes gracias a la presencia de silema y floema secundarios, ¿sí? y cómo se forman ese silema y floema secundarios pues gracias al cambio vascular, ¿no? Y como ya dijimos pues son plantas leñosas, peregrines y la mayoría van a ser árboles o arbustos. Las primeras, las cícadas, estas se consideran fósiles vivientes porque son un linaje muy, muy antiguo de plantas que están solamente en los trópicos y subtrópicos del mundo, como característico de ellas es que tienen un tronco pequeño achaparrado la gran mayoría de especies o algunas cuando tienen un tronco alargado pues es delgado y sin ramas, ¿no? Y al final o de ese tronco achaparrado o de ese tronco largo vamos a encontrar una corona de hojas pignadas muy parecido a lo que ustedes conocen en las palmas, es como el mismo estilo de arquitectura, digámoslo así, ¿no? Pero la diferencia con las palmas es que las cícadas sí tienen crecimiento secundario porque son gimnospermas en cambio las palmas no. Bueno, ¿qué otra característica tienen las cícadofitas que tienen hojas poriáceas o sea duras como cuero y rígidas, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para evitar la desecación con eso ellas evitan la pérdida de agua. Son plantas dioicas es decir que vamos a encontrar plantas hembra y plantas macho y las hojas fértiles están diferenciadas en dos tipos. Unas que se llaman microsporófilos que van a estar siempre en estróbilos y son las que van a contener el polen y otras que se llaman megasporófilos que pueden estar o libres, ¿cierto? como una hojita un poco más pequeña por ejemplo en cicas o también pueden tener al igual que las otras estróbilos, ¿no? Como por ejemplo en en samia. Bueno, aquí hay algunos ejemplos para que miremos el hábito de crecimiento como lo decíamos en troncos entonces achaparrados son muy cortos y la presencia de estas hojas compuestas de pignadas miren y si no se le escucha o en la zona amazónica ¿no me oyen? ¿ahora sí? Se entrecortó en esta última diapositiva Sí, en la última nomás Ah bueno, entonces les decía que las cícadas o el grupo o el clado cicadofita se parece mucho a las palmas miren estas imágenes ¿cierto? Si ustedes están en el Chocó o en Tumaco o en la Amazonía cuando uno apenas se acerca a las cícadas parecen palmas uno piensa que es una palma por el tipo de hojas compuestas pignadas ¿no? ¿dónde uno ya va a tener dudas y va a confirmar que no es una palma cuando vea los estróbilos ¿sí? Miren esto por ejemplo es un estróbilo acá está el otro miren este otro acá entonces ahí ustedes ya van a decir ok no es una palma es una cícada aquí ejemplos de distintos tipos de estróbilos miren estos de acá son de un género que se llama encefalartos que es de la familia samiace la familia de las samias estos por ejemplo masculinos miren acá estos ya estróbilos femeninos entonces cada una de esas que de estas estructuras que vemos aquí marrón o verdes se llaman esporófilos o son escamas bueno o algunas son duras como brácteas y esas esporófilos entonces hay de dos tipos masculinos y femeninos los femeninos van a tener las semillas como en el caso de acá miren estas rojitas muy muy vistosas aquí este es un corte transversal también de un estróbilo femenino y ahí vamos a ver óvulos todavía ¿no? de color blanco luego pues ya los vemos de color rojo y en esta de acá en este en especial se ve miren este es un estróbilo masculino ya maduro y esto que vemos aquí como amarillo es porque ahí está el polen entonces los los estróbilos o conos masculinos los van a tener el polen y los femeninos van a tener los óvulos y luego las semillas ahora vamos a ver otro que también es casi un fósil lo llaman así que es el gingo biloba de este grupo de las ginkofitas es yo creo que todos alguna vez hemos escuchado este nombre gingo biloba de esta planta originaria de China y de Japón una planta con múltiples usos medicinales incluso hablan de que es la planta de la eterna juventud pues debe ser porque imagínense es un fósil ¿no? de las primeras plantas leñosas es decir gimnosperma ¿no? ¿cómo es el gingo biloba? pues un árbol de lento crecimiento ya cuando llega al adultez puede llegar a medir 30 metros es monopodial cuando está joven con ese eje claro de crecimiento uno solo y luego ya en adulto la copa es redondeada ¿no? como decíamos en la mayoría de estos casos pues este también es dioico es decir que hay gingos biloba hembra y macho y tienen las ramas de dos tipos las ramas como tal se llaman macroblastos y ya digamos es unas partes de esas ramas donde ya van a estar las hojas y las estructuras reproductivas se llaman microblastos ¿no? hay dos tipos de ramificación acá una de estas macroblasto miren una rama grande y con un microblasto que sería este que está aquí pequeño donde ya van a encontrar ustedes las hojas las hojas del gingos biloba son muy especiales miren tienen forma de abanico y algo interesante y por lo que se considera pues también un fósil viviente es que la venación del gingos biloba es diferente a todo el resto de las plantas miren las venas aquí se ven son venas que tienen ramificación dicotómica miren esta es una vena viene por aquí y se divide en dos y así con cada vena miren entonces este patrón de venación es único en las plantas del resto vamos a tener venación paralela o venación en red pero esta dicotómica es única del gingos biloba y acá en este vamos a ver los estróbulos miren agrupaditos en estos microblastos bueno ¿se han escuchado hablar del gingos biloba? ¿me escuchan? sí una que otra vez profe en la radio creo que he escuchado bueno pues todas las tiendas naturistas van a tener pastillas o brebajes o alguna cosa de gingos biloba ya profe no profe están recortados profe están recortados no sé chicos ¿qué hacemos? ese es mi internet ¿allí me escuchan mejor? sí ahí ya se le escuchó sí bueno estas imágenes de acá arriba son de estróbulos o conos masculinos donde está el polen miren en estos sacos acá adentro y estos de acá son de los conos o estróbulos femeninos que empiezan pues con una formación especial estos tienen algo especial y es que forman una especie de gotica para que el polen se adhiera y luego se forman esto que uno pensaría que es un fruto ¿cierto? se lo ve como un fruto pero en realidad es también un estróbulo que va a contener adentro las semillas bueno ahora pasamos a las coníferas esas sí ya son más cercanas a nosotros porque hay también aquí algunas son muy pocas muy pocas son propias de América la mayoría son traídas de otras partes ¿cierto? pero sí son importantes a nivel económico y comercial pues porque tienen mucha madera ¿no? ellas juegan un papel importante en la industria son arbustos o árboles monopodiales y este hecho de que son monopodiales pues es el que hace que sean tan importantes en la industria maderera porque tienen ese buste largo ¿no? derechito y grueso para el aprovechamiento de la madera ¿por qué son árboles y arbustos? pues gracias al crecimiento secundario y tienen todas hojas simples y generalmente pequeñas eso las caracteriza y las diferencia pues de las cícadas por ejemplo ya dijimos pues que el nombre de coníferas lo reciben gracias a que los óvulos y posteriormente las semillas están dispuestas en estructuras que se llaman conos o estróbilos ¿sí? estos protegen los óvulos facilitan la polinización y luego la dispersión de las semillas ¿no? porque las semillas están desnudas y gracias a la acción del viento van a poderse dispersar en las coníferas entonces dijimos como son plantas dioicas en su mayoría aunque también hay plantas monoicas vamos a encontrar así sea dentro de una misma planta en el caso de las monoicas vamos a encontrar conos masculinos y conos femeninos o como en los otros casos plantas con conos todos femeninos y plantas todas con conos masculinos es decir femeninas y masculinas en su totalidad ¿quiénes son las coníferas? aquí tenemos entonces tenemos a la familia pignace donde están los pinos al orden genetales donde están estas plantas extrañas la abueles huitkia aquí un género de esta familia es genetum y en esta otra de fedrace pues hay un género conocido es efedra aunque las tres en general son muy raras ¿no? ya vamos a ver y el otro grupo es cupresopsida donde está la familia araucariace podocarpace pilocladace siadopitiace y cupresace y taxace en las primeras en las pinace miren pues todos conocemos el pino ¿cierto? ese no hay que ahondar mucho en ello porque todos hemos visto pinos sobre todo en navidad es muy es muy común encontrar adornos hechos de estróbulos femeninos o encontrarlos pues en los linderos de los predios o en grandes cultivos madereros ¿no? aquí todos estos acá arriba miren y acá son entonces estróbulos femeninos estróbulos masculinos perdón los conos masculinos son muy pequeños muy frágiles y pues eso permite que el polen se libere ¿no? fácilmente acá un corte longitudinal de un estróbulo masculino y este un corte transversal para mirar los granos de polen como están ahí agrupados ¿no? en los microsporarios y acá imágenes de conos o estróbulos femeninos donde vamos a encontrar esas escamas ovulíferas que lo que hacen es sostener y proteger primero a los óvulos y luego a las semillas y esto esta forma digamos del cono lo que hace es facilitar la polinización miren llegan pues granos de polen y entran con facilidad pues a donde están los óvulos ¿no? acá un ejemplo de cómo se disponen las semillas en este caso aladas del género pinus en una escama ovulífera que hace parte de un cono bueno es muy importante para esta familia pues la presencia de semillas aladas pues varios géneros de esta familia pinase con distintos tipos de estróbulos miren más pequeños más grandes redondeados alargados escamosos abiertos ¿no? de diferentes géneros estos pinos como sabemos pues son muy comunes en las regiones templadas tanto del norte como del sur especialmente en el norte global o sea norteamérica europa en la parte norte de asia ¿no? entonces los encontramos por allá y allá son nativos en la región americana ellos se distribuyen de manera pues original digámoslo así hay plantas nativas hasta centroamérica pero ya hacia suramérica ya hay menor diversidad en los trópicos las himnospermas perdieron el año digámoslo así bueno otro clado de esas coníferas será el genetales donde están estas estos tres grupos ¿no? la primera aquí tenemos miren un genetum una abueles huidquia acá esta vamos a verla más adelante espérenme no aquí esta de acá quiero que miremos ahora un video es una planta rarísima se llama huidquia mirabilis es una planta de un desierto en África en el desierto de Namibia y es extrañísima porque tiene hojas muy 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 grandes y vive muchísimos años ¿no? entonces espérenme un momentico les comparto un video en el chat un momento primero mi internet está hoy pésimo vamos a ver unos videos cortos para complementar lo que les estoy bueno aquí en el chat por favor primero vamos a ver este video de tres minuticos de las samias bueno me confirman cuando ya lo estén viendo gracias ¡Suscríbete al canal! Tampoco en millones de años, que hoy nos recuerdan paisajes prehistóricos, los fósiles vivientes existen. Las zamias, que habitan entre nosotros, son uno de ellos. En Colombia tenemos la fortuna de tener la mayor cantidad de especies de zamias del mundo. Las zamias pertenecen a un grupo de plantas llamadas cícadas, parientes antiguas de los pinos y los cipreses. Las cícadas comienzan su historia en la Tierra hacia finales de la era paleozoica. Hace más de 250 millones de años. Durante el mesozoico, las cícadas dominaban la vegetación de la Tierra y convivieron con los dinosaurios. De hecho, algunos dinosaurios se alimentaban de estas plantas. Incluso persistieron luego de la extinción de esos grandes herbívoros. Y todavía hoy tenemos especies en todos los trópicos y subtrópicos de la Tierra. Las zamias en Colombia, así como las cícadas en otras partes del mundo, habitan hoy nuestros bosques y son parte importante de nuestros ecosistemas. Las zamias son muy diversas en sus formas y su ecología y tienen interacciones muy particulares con otras especies que se asocian con sus raíces o comen sus hojas, polinizan sus conos o dispersan sus semillas. Además, las zamias son plantas muy bonitas, por lo que se usan para adornar nuestros jardines, especialmente en los climas más cálidos. Durante millones de años, estas plantas han sobrevivido a diferentes cambios en la Tierra. Ahora, a pesar de lograr sobrevivir durante tanto tiempo, las zamias están seriamente amenazadas de extinción. Las amenazas sobre estas especies están relacionadas con nuestras malas prácticas de transformar cada vez más las áreas naturales. Estamos destruyendo y degradando los ecosistemas donde ellas viven. En Colombia, el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias y la tala de bosques por diferentes razones está amenazando su hábitat. Además, en algunos casos, las zamias se extraen de manera no sostenible para ser comercializadas ilegalmente. La mayoría de las zamias que tenemos en el país son exclusivas de Colombia y no existen en ninguna otra parte. Así que es nuestra responsabilidad salvarlas de la extinción. Las zamias son muy vulnerables a la destrucción de su hábitat por sus largos y lentos ciclos de vida, sus relaciones tan específicas con otros organismos y otras características de su ecología. Todo esto hace que sean uno de los grupos más amenazados de extinción en el país, al igual que las demás zícadas a nivel mundial. Este es un grupo de plantas carismático que nos puede ayudar a entender cómo estamos afectando nuestra biodiversidad y a ayudar a conservarla adecuadamente. Por esto, podemos usar las zamias para promover la protección, la restauración y el uso sostenible de nuestras especies y sus hábitats naturales. Ayúdanos a conservar las zamias, sus hábitats y todas las especies de nuestros ecosistemas. Sí, profe, pero es en noveno. ¿Samia Yela? Yo no sé el apellido, pero sé que hay una profe en agroforestal que se llama Samia. Y ahora ya pueden saber que el nombre se lo pusieron, su familia supongo, por algo. Debe ser que saben que se trata de unas plantas muy chéveres, muy antiguas. Como vieron, ellas vienen desde la época de los dinosaurios y lastimosamente en peligro de extinción. Bueno, ahora vamos a ver otro video. Espérenme un ratico. En este video quiero que ustedes no se preocupen por el inglés hindú. Son otros tres minuticos. No se preocupen por lo que dice, sino por las imágenes, ¿vale? Hay muy pocos sobre estas plantas raras, entonces... Profe, una pregunta. ¿La secuilla también es considerada, pues, así como las estas que vienen desde antes o cómo? Sí, es una gimnosperma también y es muy grande. Bueno, miremos el video de este otro grupo, por favor. Sí. Con Grammarly, puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribe sin error. Hello viewers, welcome to plants and channel. I am Likita Reddy here. In this video, we will be learning about NETUM and its morphology. NETUM has been classified in the division Chlamidosperma fighter, class NETOXIDO, order NETALIS. And this order NETALIS has been considered as a highly evolved group of gymnosperms. And it is a connecting link between gymnosperms and angiosperms. Here, the NETUM by exhibiting some characteristics like composite decoscent leaves, absence of resin canals, and the presence of xylem vessels, etc. It has been grouped into the order NETALIS. And the order NETALIS is known as the monotypic order because it consists of a single family that is nothing but a NETACA. So, here the NETUM belongs to the family NETACA and genus NETUM. Moving further to the distribution, NETUM represents 40 species which are distributed in moist tropical forest of Amazon basin, West Africa, India, South China and Malaysia. Next comes to the distribution of NETUM in India. In India, NETUM is represented by 5 species. One is of NETUM CONTRACTUM, which is distributed in Tamil Nadu and Kerala. And then, NETUM MONTANUM, which is found in tropical Himalayas from Sikkim to Bengal, Assam, Kasi Hills and Manipur. Another species known as NETUM NEMON, which is widely distributed in Assam. The young leaves, inflorescence, fruits and seeds are edible. While the fiber yielded from the bark, which is suitable for manufacture of paper and fishing nets. Next comes to the NETUM LATIFOLIUM, which is confined to Andama and Nicobar Islands. The bark of NETUM LATIFOLIUM is used for making nets and ropes. Another species that is of NETUM EULA, that is found in moist Avagim forest of Western Ghats, Andhra Pradesh and Orissa. The seed kernels yields oil, which is used for cooking and massage in rheumatism. Now comes to the study of morphology or external characteristics of NETUM. NETUM in its general habit, it resembles to DICOT PLANT. They are mostly climbers or lioness. Lioness means UDI climbers, you can take example of NETUM EULA and fewer erect stubs or trees. The plant body has been divided morphologically into root, stem and leaf. The root system is branch, tap root. While the main stem bears two types of branches. Those are branches with limited growth and branches with unlimited growth. And the stem is UDI, which has a prominent... ¿Listo? ¿Escucharon entonces a una youtuber de India? You can see the presence of Groose. Con un inglés muy interesante, ¿no? Inglés hindú. Esos entonces son los del género genétum, algunas especies muy raros y de distribución pues restringida, ¿no? Y entonces, ¿sí escucharon? Sí, ¿sí escucharon? Sí, ¿sí? Ok. Y ahora el último que vamos a ver, de esta especie Westwickia mirabilis, dos minuticos y medio, que es muy rara. Todo el que va a África pasa, creo yo, por los desiertos y mira esta planta y le parece una rareza. Último video, por favor, entonces en el chat. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía no se resuelve el problema de COES Yo escribí y todavía no, no tengo respuesta Voy a tener que llamar, ya que por correo no me resolvieron Lo de la contraseña, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en las netales, ¿no? Un momentico Les comparto pantalla nuevamente ¿Sí vieron el video último? ¿Bien? Sí, creo que Bueno, ¿qué les parece la Will Smith y Amirabilis? Pareciera que subiera como muerte esa planta Sí, ¿no? Tiene solamente dos hojas en su vida y pueden llegar como vieron En las imágenes, pues, a medida Algunos dicen que dos metros, más o menos, dos metros de largo Y, pues, por efecto del clima, del viento, pues, en el desierto Se rasgan, ¿no? Se dañan muy fácil y por eso se ven así Y, bueno, vieron varias imágenes en ese video de tres minutos De los conos, tanto masculinos como femeninos Y es, pues, bastante extraña, ¿no? Para llegar a esas dimensiones en el desierto, pues, es bastante particular Y aquí tenemos a una efedra También bastante raras estas Estas sí se parecen un poquito, un poquito Como al hábito de crecimiento Como a las colas de caballo Se parecen un poco, ¿no? Con un poco Y también, pues, la presencia de estos conos, ¿no? Estos amarillitos, pues, conos masculinos con polen Y los de acá abajo, femeninos Con unas brácteas, protegiendo, pues, a los Las semillas Bueno, y ya de este otro grupo Del quinto grupo de las coníferas Pues aquí tenemos al grupo de las cupres ópsida Donde están araucariace, podocarpace, cupresace y taxace Algunos autores Estas otras dos que aparecen en la PG4 Filocladace y siadopitiace Esta, la primera, la incluyen dentro de podocarpace ¿No? Y esta última es muy rara, pues, porque es solamente una especie Que está solamente distribuida en Japón, ¿no? Entonces, para la mayoría de autores Pues, son estos cuatro de acá Pues, las de mayor importancia en las En las cupres ópsida El árbol que tú preguntabas Las secuoyas, que son, pues, de los árboles más grandes, ¿no? Del mundo Está dentro de esta familia Cupresace, es pariente Ese género, secuoya Es de la familia cupresace Ay, perdón Bueno, aquí tenemos entonces la primera La familia araucariace Si ustedes es así, la pueden conocer En la universidad O también por el parque Por el hospital infantil Al frente del hospital infantil En una casa En un antejardín Hay una araucaria bien bonita Y en algunas épocas del año Las coriáceas duras Pequeñas Y los conos redondeados Aquí otros ejemplos Hay algunas araucarias Y esta, por ejemplo, la podemos ver En la universidad de Nariño Cerca a la biblioteca Miren Con estas ramas Que parecen Mi hija Cuando yo la llevaba Ya decía que parecía La cola de un dinosaurio ¿No? Pues, ha visto películas Por supuesto De esto Entonces Esas ramas Muy características De las De algunas Araucarias Con Hojas muy pequeñas Ubicadas de manera Opuesta Unas a otras Y muy comprimidas Aquí entonces De la familia Cupresace Entonces tenemos Los ciprés Acá pues Más conocidos Para nosotros Los conos De los ciprés Son muy particulares Son apretados Pero cuando ya Llega el momento De la polinización Se abren Para dar paso Al polen Que va a fecundar Los óvulos Y va a dar origen A las semillas Entonces hay distintos Tipos De ciprés Y algunos De ellos Pues los encontramos Sembrados acá ¿No? Y miren Acá esta Está muy 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 grande Que vemos acá Entonces Corresponde Pues a A uno De los árboles Más grandes Que tenemos Ustedes Compañero Pues ya lo había Ahora rato Mencionado ¿Cierto? Del género Secuoya Este de aquí Es un Secuoya Sempervirens Un árbol Muy grande Árboles gigantes Muy importantes ¿No? Muy maderables Y aquí Para que veamos Que las semillas Si bien Bueno Los conos Son muy diferentes A los de La familia Pignace Por ejemplo Son más pequeñitos Y son redondeados Pero las semillas También son aladas De morfología Diferente Pero Con esa característica De ser aladas De esta familia De la familia Podocarpace Aquí a esta familia Pertenece El pino colombiano Que si es una especie Nativa De acá Nosotros ¿Ustedes conocen La Corota En La Cocha? ¿Han ido a La Cocha? Sí, profe ¿Y han entrado Al santuario Ahí en La Corota? ¿En la isla? ¿La Corota? No, profe No Cuando tengan Oportunidad de ir Cuando ustedes Llegan a esa isla Donde está Una capilla En el camino Hacia la capilla Del La cocha En la laguna De La Cocha Hay una isla ¿Cierto? Que es muy turística Que es la isla La Corota En esa isla Hay una capilla Y la gente Cuando va en lancha Pues al paseo En lancha Se baja De la lancha Ingresa al santuario Uno puede ir A esa área Protegida Y hacer el recorrido O solamente Quedarse ahí En la capilla En la iglesia Pero ese camino Hacia la capilla Tiene de lado Y lado Sembrado Pinos colombianos Que son de esta familia Podocarpace Bueno Hay algo interesante Aquí En Podocarpace Y es que Los conos O los estróbilos Tienen una modificación Una modificación Que se llama Epimatio Y es una Una especie De tejido Digamos Carnoso Que se forma A partir del receptáculo ¿Sí? Y Esto cubre Las semillas Y entonces Cuando uno Los mira fértiles Piensa que esto Es un fruto Incluso algunos Botánicos Les dicen Pseudofrutos Pero como es Una Gimnosperma Sabemos que no Hay frutos ¿Cierto? Entonces No está formado Esto por un Digamos Por un ovario Desarrollado Que encierra Las semillas No Sino que tiene El tejido Tiene un origen Diferente Y es muy sencillo Y es como Una modificación Bastante considerable De los conos Femeninos ¿No? Bueno Acá Otras imágenes Tanto de Podocarpace Y también de Filocladace Que como les decía Para algunos autores Para algunos taxónomos Filocladace Está dentro De Podocarpace Y para Esta última Versión De APG Pues está Por fuera ¿No? Tiene Diferencias A nivel Cromosómico O de genes Entonces Algunas Imágenes Miren acá Por ejemplo Este Este Receptáculo Carnoso Entonces eso Da a entender O uno pensaría Que se llama Que se llama Que es un fruto Pero no Eso solamente Son conos Pero conos Modificados ¿Sí? Y aquí De la familia Taxace Algo interesante Que pasa con Taxace Es que tiene Gran importancia Bioquímica Hay muchas De estas Plantas Taxace Que se están Investigando Como cura Para el cáncer Por ejemplo Estos son Del género Taxus Y De Torella Miren O sea Incluso en esta Familia La familia Taxace Hay la presencia De ese tejido Que protege Las semillas Que es un Como dijimos Un cono Un estróbulo Modificado Tiene un Arilo O sea Vamos a encontrar Ahí azúcares Que van a estar Conformando este Tejido Eso con fines De dispersión De las semillas ¿No? Bueno Hasta ahí Entonces Las gimnospermas Esto Como les decía Pues es una Mirada Muy general Muy general Porque Ustedes Muy pocas Veces En ingeniería Agroforestal Uno se dedica A trabajar Con Con Gimnospermas ¿No? Muy poco A veces En los arreglos Agroforestales Usan las Gimnospermas Para bancos De Leña Y de Madera ¿No? Pero Pero Pocas veces La mayoría De los casos Que yo Conozco Los estudios En agroforestería Están enfocados A dar más Importancia Pues a las Plantas nativas A la Bioprospección A mirar Qué plantas De las Nuestras Pueden Tener Múltiples Propósitos Y por eso Vamos a enfocarnos Más En las Angiospermas Que son además La mayoría De las plantas Hasta ahí Alguna Pregunta Preguntas Quejas Reclamos No se Voy a olvidar De mandar La diapositiva Por favor Así Yo les mando Las diapositivas Entre hoy Y mañana Las tienen Todas Las de hoy Bueno Si no hay Preguntas Entonces Vamos a Avanzar Ahora Ahora con Una ¿Me escucha? Sí Profe Si la escuchamos Ay Pensé que se me había Caído Yo no sé Si será Por el viento O qué será Pero He estado Muy mal En internet Me avisan Cuando vean La pantalla Ahí ya Hay que ver más El frenesí De la evolución Ya está Completa La pantalla Completa ¿Sí? Sí Profe Ya Profe Vale Ay Bueno ¿Por qué le puse Ese nombre Del frenesí De la evolución? Lo van a deducir Ustedes ¿No? Más adelante Bueno Entonces Llegamos a las Angiospermas Que han sido Objeto de Muchísimos Estudios Tanto a nivel Evolutivo Como a nivel Morfológico Anatómico De químico De usos Bueno En fin ¿No? Las angiospermas Entonces Son el grupo Más grande De Las plantas O sea En general Pues podemos Hablar de una Megadiversidad Con respecto A todas Las plantas Pero en especial Al referirnos A las Angiospermas Porque miren En esta imagen Lo que queremos De lo que se trata De esta autora Es de ver La cantidad De especies Presentes En los Principales grupos De plantas ¿No? Entonces miren En las briófitas Tenemos 34.556 Especies Aproximadamente En los Helechos 10.620 Especies En las Gimnospermas 1.104 Especies ¿No? Entonces hasta este Momento De estos grupos De acá ¿Quién iría Ganando? Pues las Briófitas ¿Cierto? Las plantas No vasculares Pero miren Qué pasa Al llegar A las Angiospermas Son Aproximadamente 304.419 Especies ¿Sí? Entonces si comparamos Con los otros grupos Pues de lejos Vemos que estas son Las Que dominan En cuanto a Número de especies ¿No? Son Las más diversas Y más abundantes Ellas En su conjunto Conocidas como Angiospermas O plantas Con flores Contienen El 95% De todas Las especies De plantas Vivas En la tierra Entonces por lo tanto Pues son la gran mayoría ¿Sí? Otra cosa importante Es que las vamos a encontrar En todos Los ecosistemas Terrestres Y también En algunos Acuáticos ¿Sí? ¿Dónde no están Las angiospermas? En estos Ecosistemas Que están dominados Por las Ginospermas Especialmente Por las coníferas Allí pues No hay angiospermas O son muy raras ¿No? Pero sí Ellas a nivel general Están en todo el mundo Y son El 95% De las especies De plantas Vivas en la tierra Por eso es que Nos enfocamos En estudiarlas A ellas Aquí les muestro Yo Una captura De pantalla De La última versión De la última versión De APG Que es APG4 Publicado en el 2016 Que nos muestra Entonces Cómo están organizadas Hoy en día Las angiospermas Este es el Cladograma general Basado pues En los estudios Tanto morfológicos Como anatómicos Como moleculares Así están agrupadas ¿No? Este Tengo el artículo De este grupo De expertos En la filogenia De las angiospermas Que lo publicó En 2016 Y se los voy a compartir Bueno Para que Por favor Nicolás También me recuerde Cuando ya nos comuniquemos Por correo Por chat Por whatsapp Entonces Como ven acá Pues ya vimos ¿No? Que hay unas raíces Unos nodos Y unas ramas Entonces Estas son La manera Como se organizan Y por supuesto Entonces ya no son Solamente Monocotiledones Que son este grupito De aquí Y dicotiledones Ya no es así Miren Hay unos grupos Basales Por acá arriba Es decir Los más antiguos Miren A la raíz principal Más cercanos A esta raíz principal Entonces Esos primeros nodos Y esas primeras ramas Más basales Pues son las plantas Más antiguas Luego ya vienen Las monocotiledones Y Luego ya vienen Las eudicotiledones ¿Sí? Entonces Esta separación En eudicotiledones Pero Las eudicotiledones Dejan a ciertos Grupitos Por fuera Ya vamos a ver Y tenemos Otros grupos basales ¿No? Eso es la gran diferencia Con respecto a Crohn Bueno Aquí en esta imagen Entonces Vemos Los grandes grupos De angiospermas Pero espérenme Muevo esto Muevo esto un poco Bueno Entonces Estos son los grandes grupos De angiospermas Y como podemos ver En este cladograma De acá De manera más Basal Es decir Con características Más antiguas Tenemos a unos grupos Este grupitos Este grupito aquí Clorantales Que es un grupo También independiente Ceratofilales Y luego Eudicotiledones ¿No? Como vemos Desde las monocotiledones Hasta las eudicotiledones Ellas sí tienen Mayor Relacionamiento ¿Por qué? Porque están formando Un nodo Es decir Que hay Características Que las acercan más Y que las relacionan Con un ancestro Con un ancestro común ¿No? Y a ese grupito De acá Es a las que se les dice Como Mesangiospermas Es como decir Angiospermas Propiamente dichas Algo así Como las que están Centrales En el centro Del análisis En esta imagen Lo que Magallón Quiere mostrar Es que Las angiospermas Son La rama O el grupo Hermano De las gimnospermas Es decir Que ellas tienen Un ancestro común De ese ancestro común Surgieron primero Las gimnospermas Con esas características De tener Las semillas desnudas Y de ese mismo ancestro Por otra rama Evolutiva Evolucionaron Las angiospermas Que ya van a tener Esas semillas Protegidas ¿No? Y la flor Como estructura Que va a favorecer La polinización Miren Entre este grupo Hermano Que son las gimnospermas Y las angiospermas Encontraron Unos fósiles Que son estos De estos grupos Los oteridales Venetiales Y caitoniales Encontraron fósiles Que justamente Argumentaron Esa teoría De que se trata De Dos grupos Hermanos En la evolución Dos ramas Evolutivas Hermanas ¿No? Porque estos Estos fósiles Fueron Donde encontraron Los primeros Vestigios De la flor Miren Aquí está Un ejemplo De esos Que es Caitonia Reconstrucciones Hechas A partir de este fósil Donde se pueden Ver Ya Los carpelos Es decir Estas estructuras Que se forman A partir del ovario Y que luego Maduran Y constituyen El fruto ¿No? Bueno Entonces Esta gran diversidad Ese rápido Desarrollo De las plantas Con flores De las angiospermas En eras geológicas Pues relativamente Recientes Es lo que Darwin Denominó Como el Abominable Misterio Entonces Él manda Una carta A Joseph Pucker Y en esa Carta Él le habla De este Del misterio Abominable ¿No? Entonces Desde ese entonces Pues hay un interés Desde la época De Darwin Por entender Qué pasó Cómo fue que Evolucionaron Las angiospermas Y por qué Tienen ese origen Súbito En la evolución ¿Sí? Y Por qué Tienen Estas Estas dudas Y Toda esta sorpresa Pues porque Encuentran Muchos fósiles De una época Relativamente Reciente Y En esa época Todavía no había Nexos claros Con las angiospermas ¿No? Todavía no había Suficientes estudios Eso Ha dado Pues Pie a muchos Artículos A Muchas Digamos Preguntas De investigación Desde la época De Darwin ¿No? Y Pues ¿Por qué Es todo un misterio? Pues porque Según esa teoría Evolutiva La naturaleza No hace saltos ¿Sí? Los cambios Son graduales Pero Las angiospermas No cumplen Con ese principio Ellas aparecieron De repente Y dominaron El mundo Algo así Miren En esta imagen De aquí Se muestra Como En el Cretácico Inferior Por acá Aparecen Estos primeros Fósiles Que vemos acá Se empiezan A estudiar Los fósiles Y de repente Encuentran Un montón De fósiles Muchísimos fósiles De la misma era Más o menos ¿No? Y Con esto Entonces Se aclara Pues Ese origen De las angiospermas Pero no lo encuentran Ni más atrás ¿No? Ni de manera gradual Es decir Unas poquitas Por acá Luego otros fósiles Por acá No Encuentran Todos los fósiles En un punto dado De la evolución ¿Sí? Y eso es a lo que Se le denomina El frenesí Evolutivo Evolutivo Perdón Se generan Muchos linajes De angiospermas En un tiempo Muy corto De este Cretácico Inferior Acá otra imagen Para mirar eso O sea Estas figuritas Que vemos acá Es el número De especies Que aparecen ¿No? El registro fósil Y también pues Las que todavía Sobreviven Entonces Muestra Por ejemplo Las cícadas Miren Aparecen en el pérmico Pocas especies Luego Van diversificándose Más especies Llegan a ser Muy abundantes En el jurásico En la época De los dinosaurios Y luego Empiezan a extinguirse Tanto Tanto Que el día de hoy Miren En la linecita En la que estamos ¿No es cierto? Casi extintas O sea Hay muy poquitas especies Las coníferas Miren Aparecen por acá En el triásico Empiezan a aparecer Más especies Más especies Se vuelven muy abundantes Entre el jurásico Y cretácico Y a partir del Paleógeno Empiezan a disminuir Y se han mantenido Más o menos Constantes Y miren lo que pasa Con las angiospermas No hay por acá atrás Registro fósil Sino En el cretácico Miran los primeros fósiles Y de repente Están todos los demás Fósiles Y las vivientes Y esa diversidad Tan grande Permanece pues Hasta nuestros días Miren Entonces eso Es lo que llama Mucho la atención Y por eso le llaman A Darwin El misterio abominable Porque no lo podía explicar En esa época No había suficientes Herramientas Tampoco ¿Cuál es entonces La innovación evolutiva De las angiospermas? Las apomorfias Que hablábamos En la clase pasada Entonces La presencia De una flor Usualmente con perianto Lo que va a facilitar La polinización Estambres Con dos tecas laterales Cada uno De sus estambres Pues con Dos microsporagios Carpelos Y formación De Frutos Los óvulos Con dos Integumentos Miren El gametofito Masculino Reducido Y con tres núcleos Es decir En el grano De polen Y el gametofito Femenino Reducido Con ocho núcleos Es decir El óvulo Formación De endosperma Y doble fecundación Este tejido Que va a alimentar Al embrión En la semilla Y la presencia De tubos cribosos Y células Anexas En el floema Eso fue Lo novedoso De las angiospermas Las apomorfias Y gracias A esas características Pues están ellas Dominando Todos los ecosistemas Se presume Que Ese éxito Evolutivo De las angiospermas Se debe A modificaciones De la flor Que facilitaron Las interacciones Ecológicas Entonces tenemos Tal diversidad De flores De formas florales Que facilitan La polinización De distintos tipos De animales Polinización Por moscas Polinización Por colibris O mariposas Por murciélagos Por distintos tipos De pájaros De insectos Y también Y también Polinización Por el viento Bueno Esas son Las Angiospermas Y para complementar Lo de las angiospermas Vamos a ver A estos primeros Grupitos Quienes eran Esas primeras Angiospermas Cómo eran Cómo han ido Cambiando Volvemos Otra vez A este Cladograma Árbol filogenético De las angiospermas De APG4 Y vamos a enfocarnos En mirar Estas características De acá De las Más basales Es decir De las que están Más cerca Del ancestro Común De todas las angiospermas ¿Sí? Miren Entonces ¿Qué ramas están? Primero Las Amboreyales Luego Hay este nodo Aquí Que me da Dos grandes grupos Uno basal Que son las Ninfeales Y luego Otro Que nuevamente Se divide En austro Bailayales Y Este otro Grupo Siempre Miren Hay un grupo Digamos Al principio Cuando aparecen Estas angiospermas Había un grupo Más antiguo Basal Y Todas las demás ¿Sí? Entonces Vamos a ver Estos primeros De acá Las basales Para dejar luego Las eudicotiledonias Para el seminario Esta imagen Ya lo vimos ¿Cierto? Entonces Miren Estas mesangiospermas O sea Las centrales Digamos Las angiospermas Centrales Son las que veremos Luego A partir de estas De aquí Que son las Eudicotiledonias Y vamos a ver Ahorita Características Muy generales De estas otras Ramas Que son las más Antiguas Las basales Bueno Entonces Aquí en este Cladograma De Simpson Basado pues En APG Este está basado En APG3 No en la última versión Sino en la previa Entonces Miren Aquí están Las basales Serían Amboreyales Miren Las más antiguas Amboreyales Ellas Todavía no tenían No tenían La característica De los vasos Secundarios En algunos En el tejido Digamos Vascular Luego aparecen Las ninfeales Luego Las austrobahileyales Miren Estos linajes Son independientes Sí Antiguos Basales Y luego Aparecen Las clorantales Que aquí está El granizo De páramo O guayusa De páramo Y Las magnólidas Como grupo hermano De Ese granizo De páramo En las magnólidas Ustedes sí ya van a encontrar Más Plantas conocidas Por ejemplo Los aguacates Las magnólidas Que usan En los jardines En pasto Que son muy bonitas Las piperace Donde está la pimienta Entonces Esas son un poquito Más conocidas Luego En la evolución Aparecen las Monocotiledonias Como un grupo Monofilético Que se mantiene Desde los sistemas De clasificación Anteriores Y después Sí ya aparecen Las Eudicotiledonias Con un grupito Por fuera Independiente Basal Que son las Ceratofilales Miren Las amboreyales Entonces Son estas En realidad Pues es un género Amborela Que está En Nueva Caledonia Estas de aquí Las De este orden Ninfeales Vamos a Hacer énfasis En esta familia Ninfease Que son los Nenúfares Plantas acuáticas Muy bonitas Nosotros tenemos Una que se llama Victoria Amazónica En el Amazonas Esputumayo Y Amazonas En esos ríos Grandes ¿Qué tienen De característico Estas plantas Basales Que van a tener Flores Grandes Vistosas Con muchos Tépalos Miren Distintos tipos De tépalos Muy numerosos En espiral Y que Forman un continuo Hasta la formación De los estambres ¿Sí? Y los estambres Miren que son Laminares O sea Aparecen como una Continuación De los tépalos ¿No? Aquí En las Ninfease No vamos a encontrar Cépalos Y pétalos Sino Tépalos Y en espiral Bueno Eso es muy característico De estas plantas Basales En Austrobaile Yales De este orden Hay que llamar La atención De la familia Esquisandrace Que es la familia De esta plantica A ver Díganme Si ustedes Conocen Esta imagen De aquí De la derecha Que les estoy señalando El anís estrellado El anís estrellado Si bien Esta no es Una planta De aquí Si consumimos Mucho anís estrellado ¿Cierto? Las abuelitas Lo usaban Como aromática Para dolores De estómago O como Una especie Para el champús O para algunas Otras bebidas Y postres ¿No? Entonces El anís estrellado No es otra cosa Que un frutico Seco Que va a tener Por dentro Las semillas ¿No? Y es de esta familia Esquisandrace Del orden Austrobaile Yales Y las magnólidas En las magnólidas Ya hay mayor número De plantas Conocidas Las magnólidas Están formadas Por estos órdenes Laurales Magnoliales Canellales Y piperales De las laurales Les traigo como ejemplo La familia Laurace Que es la familia Donde está el aguacate Muy importante En nuestra economía Y en nuestra gastronomía ¿Qué tienen de especial La familia Laurace? Que tiene aceites Aromáticos Unos olores Característicos Las hojas Son simples Y alternas Presenta Inflorescencias Perdón Inflorescencias Axilares En panículas Pueden ser En espigas En racimos O en umbelas Depende de la especie ¿No? Porque tenemos En Laurace 2.200 especies Muchísimas Y por eso hay Características Variadas ¿No? Profe Disculpe Una preguntita ¿Qué tan cierto es Que Por ejemplo En el caso De las Lauraces Para poder Bueno Una forma De poder Identificar También Estas familias Estas especies Se pueden O sea Al cortar La corteza Tiene el olor Como a aguacate Pues yo Lo entendí En algún momento Pero en algunas No salía Claro Lo que pasa Es que Si hay un aceite Aromático En toda la familia ¿No? Y No es que Va a oler aguacate Por ejemplo La corteza De cinnamomum Te va a oler Pues a canela Porque es la canela Y huele riquísimo ¿Sí? Pero la corteza De persea Que es el género Donde está el aguacate Pues va a oler Un poco más aguacate ¿Sí? El género Sazafras Va a oler Un poquito diferente Es decir No es que Todos Imagínate 2.200 especies 45 géneros No van a tener El mismo olor Porque la composición Química De ese aceite Aromático Puede cambiar De un género A otro De una especie A otra ¿No? Pero sí es Común Para toda la familia Que tienen un olor Particular Porque hay aceites Aromáticos ¿No? Pero no todas Huelen a aguacate La canela No huele a aguacate ¿No? Huele a canela ¿No es cierto? Entonces Cuando uno se identifica Con una especie Como tal Como el aguacate Pues puede tender A decir Que todo le huele Parecido Pero no Pues o sea Si hay aceites Aromáticos En todas Son composiciones Que pueden variar Un poco ¿No? Las flores Son bisexuales Actinomorfas En algunas pocas Especies Son unisexuales Y van a tener Unipanto Una flor Y el fruto Pues como nosotros Conocemos Puede ser una adrupa Como el caso Del aguacate Pero hay especies Que también tienen vallas Y otras Que tienen frutos secos ¿No? En toda la familia Hay diversidad Y las semillas Pues lo interesante De las semillas Es que no tienen Endosperma Sino directamente Los cotiledones Y eso ustedes Lo han confirmado Abriendo un aguacate ¿Cierto? ¿Qué géneros son Importantes En esta familia Y cinnamomun Que es La canela ¿Cierto? Cinnamomun Ceilanicum Es la canela También cinnamomun Canfora Del que se obtiene El alcanfor Perseamericana Pues que es el aguacate Es azafrás alvidum Que se produce El azafrán Pero un tipo De azafrán Porque hay Otra planta Que se usa Una parte de la flor Y la especie Ocoteabulata Por ejemplo Que es Otro tipo ¿No? De Parecida Al aguacate Pero Pero el fruto Diferente Mucho más pequeño Bueno Estamos viendo Es a grandes rasgos ¿No? Algunos ejemplos Miren Cinnamomun Canfora El alcanforo Alcanforero También le dicen Y algunas Y algunas otras especies Ya tropicales Perseapalustris Azafrás alvidum Perseamericana Miren las flores Perseapalustris Otra Del mismo género Distintos Muy llamativa Estas cúpulas Estas cúpulas Una familia Una familia También muy conocida Y también Las flores En anonases Son bisexuales Son bisexuales Rara vez Unisexuales ¿No? El fruto Es un fruto Agregado Que puede ser De vallas Se le puede llamar Sin carpo Como en este caso O puede ser también Un fruto seco Indeicente Depende de la especie Porque hay 2150 especies Y 112 géneros ¿No? Las semillas Tienen algo Característico En anonase Y es que tienen Un endosperma Ruminado Miren O sea Son semillas Duras Y al cortarlas El endosperma Está como arrugadito Como si estuviera Doblado Por dentro ¿No? Eso se llama Endosperma Ruminado Aquí está La fórmula floral Me había olvidado Antes de hablar De esto La fórmula floral Entonces también Las flores ¿Cómo son? Solo con tépalos En estas primeras Angiospermas No hay esa separación De pétalos y sépalos Sino solo tépalos Y están en series De tres Tres externos Tres intermedios Y tres internos ¿No? Numerosos Miren Numerosos Estambres acá En la parte más De atrás Digámoslo así Y en la parte terminal Numerosos Carpelos Que son los que van A dar origen A ese fruto ¿No? ¿Qué géneros Son conocidos Y especies? Pues el género Anona Es el más Importante En nuestra región Y las especies Anona Reticulata Anona Muricata Anona Cherimola ¿No? La guanábana Y sus parientes Miren acá Algunas imágenes De las flores De Rolinea Mucosa De Anona Muricata Miren tan bonito Todos estos de acá Son estambres Laminares Y estos de acá Son carpelos Pero esta flor Esto debe Muy joven Anona Clerófila Solamente Aquí Miren Para resaltar Cómo son estos Tépalos De gruesos En Anonace Y están en series De tres A veces Hay solo tres Y a veces Dos Series de tres Es decir Seis O a veces Tres Miren este de acá Por ejemplo De esta Saprantus Hay tres Tépalos externos Y tres internos En esta de acá De Asimina Pigmea Miren Tres Internos Tres externos Y de un color Muy bonito Aquí Flores De Asimina Angustifolia Cananga Kirqui Miren Y Asimina Trilova Miren Tan bonita Esta Moradita Las flores Polialtia Suberosa Asimina Obobata Miren Con fruto seco En este caso Anona Moricata La Guanabana Artra Botris Exapetalus Miren También Con frutos secos Anona Glabra Miren aquí Para verlo De las semillas Con el endosperma Luminado Y esta Cananga Odorata Es muy Chévere Ojalá Ustedes Cuando vayan Por el patía Ojalá Podamos ir De práctica En el patía Hay sembradas Porque esta No es de acá Esta es asiática Pero la hemos sembrado Tiene Las flores así Hermosísimas Y además Con un aroma Delicioso Y de ese aroma Que se llama Ilan Ilan Es donde Sacan un aceite Esencial Para la perfumería Es muy importante En la elaboración De perfumes Se llama Ilan Ilan Huele riquísimo La familia Magnoliace La familia De la magnolia Miren Siempre los mando yo A caminar Frente a la universidad De San Martín Yo no sé si sigue existiendo Pero es por la clínica Los Andes Por el valle de Atriz Porque ahí hay sembradas Como unas seis Creo Magnolias De La magnolia Grandiflora Que es la de La de flores blancas Muy grandes Muy bonitas ¿No? Entonces ¿Cómo Reconocen ustedes Esta familia? Pues Otra vez Como todas estas basales Hojas simples Alternas Tísticas Esta tiene estípulas Que van a estar Envolviendo a las yemas Ustedes las pueden encontrar En las partes terminales De las ramas Y las flores Son solitarias Bisexuales Rara vez unisexuales Y en ellas Algo muy bonito Es que son Actinomorfas También como las Otras que hemos visto Hasta ahora Y tienen Algo que se llama Esto ya es Particular de Magnolias Algo que se llama Torus O toro O androginóforo Y es que ustedes En una misma estructura En una misma estructura Leñosa Van a encontrar Pues los estambres Laminares Grandes Y en esa misma estructura Los carpelos Que luego Esto se va a convertir Miren En esta estructura Leñosa Que va a contener Los frutos Que son Fulículos Varios Fulículos Fruto agregado De folículos De bayas O de samaras Y con las semillas Entonces son Muy bonitas Muy llamativas Las flores De esta familia Magnolias Aquí está La fórmula floral Entonces numerosos Tépalos Numerosos estambres Numerosos carpelos Aquí hay siete géneros En esta familia Y doscientas especies ¿Cuáles son Las más conocidas? Pues la Magnolia Grandiflora La Magnolia Magnolia Isolandiana Gestellata O estelata Y el liriodendron Tupilífera Que se parece Un poquito Las flores A los tulipanes Miren Esta tan bonita Una de estas Hay en una cafetería En pasto Que se llama La catedral Si entran ustedes A ese jardín interno De allá atrás Van a encontrar Una magnolia Solanquiana Esta es la Magnolia Grandiflora En la Universidad De San Martín Por ahí Y en pasto En varios jardines He visto El liriodendron Tupilífera Que las flores Se parecen Un poquitico A las flores Del tulipán Y de la familia Piperace Entonces Aquí Pues muy importante Esta es la familia De la pimienta De mucha importancia En la gastronomía Sobre todo La La gastronomía Universal ¿No? Las Piperace También Pues van a tener Hojas simples Alternas Pero aquí Si ya helicoidales Porque estas Están adaptadas A distintos tipos De ecosistemas Y a vivir También En zonas De sotobosque O sea Que resisten Ellos Cierto Nivel De sombra Estípulas Adnadas Alpeciolo Algo Que es Muy típico Y van Ustedes A reconocer La familia Piperace Es por El tallo El tallo Es un tallo Articulado Con los nudos Hinchados Y por Algunos Campesinos E indígenas A especies De esta familia Les dicen Cordoncillos ¿Sí? Y es Por Los Parece que tuvieran Como nuditos Como nudos De los cordones Algo así Entonces Los nudos De los tallos Son hinchaditos Son gruesos Por eso se les denomina Tallos articulados Por otro lado Se pueden reconocer Fácilmente Por la inflorescencia Que es un espádice Miren Un espádice Algunos autores Le llaman Amento Pero yo me voy Pues con Con este autor Simpson Que llama Esto espádice Solo que no Tiene espada Bueno Porque por ejemplo El cartucho Es un espádice Pero tiene espada Que es esa Bractea blanca Que lo cubre Acá no Solamente Tenemos El eje Donde están Las flores Muy agrupadas Muy junticas Entre sí Y pueden ser Flores bisexuales O flores unisexuales Muy pequeñitas Todas son Actinomorfos Y tienen Bracteas Van a estar Miren Cada florecita Protegidas Por Bracteas Cada una Y esas Bracteas Son Peltadas Son como Un poquito Parecidas A las semillas Las bracteas El fruto El fruto Es una Valla O una Drupa De una Semilla Y tiene Perisperma Harinoso Es decir Que es como Harinoso Por eso Nosotros Ese fruto Seco Lo podemos Moler Lo podemos Usar Como especia En la Gastronomía ¿A quién no le gusta La pimienta? A ver De ustedes ¿A nadie? ¿A todos les gusta La pimienta? ¿Me escuchan? Hay más o menos Al parecer A todos nos gustan En pizza Pues Se usa mucho ¿No? Y me empasta Bueno Yo hasta el huevo Le echo pimienta Bueno ¿Cómo es la Fórmula? ¿Hola? ¿Sí? ¿Una pregunta Tenían? ¿Escuchen? ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, profesor Sí me escucho Sí, profesor Vale Entonces La pimienta Tiene flores Sin perianto ¿No? Solamente Tenemos El gineseo Y el androseo Protegidos Con estas Que dijimos Bracteas Peltadas ¿Sí? Entonces No hay perianto No hay No hay Tépalos El androseo En series De tres estambres Tres estambres Externos Tres internos O pueden ser De uno hasta diez Y el gineseo Pues un solo carpelo O tres O cuatro Hay catorce Géneros De piperáceas Y mil Novecientas Cuarenta Especies Los géneros Pues más conocidos Son piper y peperomia Y De los piper Pues el más conocido Es piper migrum Que es la pimienta Miren Esta es la Pimienta Riquísima Así verde Es deliciosa También En Mocoa Yo probé Pimienta verde Molida Con huevitos De codorniz Cocinados Riquísimo Y esta misma Pimienta verde Pues la dejan madurar ¿Cierto? Y se vuelve negra O sea al principio Es verde Y la pueden vender Así como pimienta verde O la dejan madurar Hasta que se vuelva negra Y ahí ya sería La pimienta Negra ¿No? Pero es la misma Con distintos grados De madurez En el futuro Este es Piper Metístico Mire con Un Espádice blanco Todas estas son flores Sin tépalos Acordémonos Solamente brácteas Y esta es una Ilustración De una peperomia Hay muchas Y se usan También gubernamentales Porque las hojas Son bien bonitas Y las monocotiledoneas Entonces Las monocotiledoneas Son un grupo Monofilético Que se mantiene Como decíamos Desde el sistema De clasificación Anterior APG Y dentro Luego vienen Las miliales Y después Las conmelínidas Y dentro Y dentro de las conmelínidas Están las Vamos a trabajar Un árbol Almas Los pesiolos O pueden tener En drupa Y dentro de la carna Dos series Dos series Dos series de tres Tres estambres externos Tres internos Libres O fusionados O pueden ser Numerosos Estambres En algunas especies También Y el gineseo Solo tres carpelos Cierto Libres O fusionados O puede ser O puede ser Un solo carpelos O dos carpelos O cuatro carpelos Son numerosos En otras especies ¿Sí? Y pues Cuando se trata De flores unisexuales Pues ya saben Entonces Solo van a tener Estambres Las masculinas O solo carpelos Las femeninas Por eso Hay esta diferenciación Acá Hay 190 Géneros De palmas Y dos mil Especies De palmas Y hay De distintos Tipos Y de los que Aprovechamos Distintas cosas ¿No? Por ejemplo En el chontaduro Nosotros nos comemos Una parte del fruto No nos comemos Las semillas ¿Sí? Y en el coco Nos comemos Partes de la semilla Y no nos comemos El fruto ¿Cierto? Bueno Miren aquí Ejemplos Del coco Coco es musífera El tipo de fruto Que tiene el coco Lo hace Lo hace Digamos De fácil Flotación Para que pueda Moverse Por el mar Y llegar Siempre a las costas Por eso En varias costas Pues tenemos Esta misma especie ¿No? Entonces flota En el mar Y es llevado Por las corrientes Hasta llegar A un lugar Donde puede La semilla germinar Miren Y formar nuevas Plantitas de coco Este El chontaduro Muy rico Por cierto Otras palmas De otras especies Miren Natalia Algunas palmas Le han dado Nombre a las ciudades Miren Esta por ejemplo O nombraron Las palmas En función De la ciudad Donde Donde son características Miren como se llama Wasintonia Filífera Otras palmas Diferentes Esta miren Muy interesante Aquí Por esta forma Cierto Esta forma De hoja Forma Costa palmado Se llama Porque esta Esta es una estructura Del pesiolo dura De la que se abre Una especie De abanico En la costa palmada El chaval palmeto Otras Palmas pequeñitas También Hay de varios tipos Aquí Para mirar La anatomía Estos Haces Vasculares Dispersos En el En el tallo Y en los pesiolos Acá las flores Miren pequeñitas Esta serenoa repens Los tépalos En series de tres Y aquí los estambres También En series de tres Y los frutos Entonces Drupas En el coco Y en varias otras De esta familia Vamos a encontrar Que las semillas Tienen unos poros De germinación Que son los ojitos Cuando uno va a abrir Un coco Por ejemplo Hay que mirar Donde están Estos poros De germinación Pues son para que La semilla germine Pero nosotros También los usamos Pues para Para poder abrir Los cocos Miren este Fruto tan bonito Del epido Del epido carino Tenue Parecen Me dijo Una vez mi hija Parecen huevos De dinosaurio Bueno Y eso era todo Chicos y chicas Con esto entonces Terminamos Esa vista panorámica Y ahora Y ahora ya Vamos a entrar Desde la próxima Semana A Hacer el ejercicio De buscar Ya dentro De las Angiospermas Eudicotiledonias Órdenes Y familias Importantes Para conocer Ya más en detalle Para Mirar especies Que están distribuidas En América Y especialmente En Colombia Y conocer Ya más Detalle Entonces chicos Mañana Por favor Ojalá Puedan mandar Un mensaje De que De que se conecten Los del grupo De la mañana Y los del grupo De la tarde Para que Podamos hacer El ejercicio De la clave Bueno De cómo hacer Una clave taxonómica Y ahí yo ya les puedo Entregar la guía Para elaborar el taller Como pues está difícil Trabajar en COES Pues yo les voy a estar Mandando Las guías A los correos ¿Les parece? Hola Sí profe Sí está bien ahí Y les mando Al correo Hasta ahora Y Y ya nos vemos Mañana Para practicar La clave Y mirar Los recursos Que están en línea Bueno Con ustedes